3, 2, 1 Hola amigos de Cita con Nelly, nosotras somos Las Valenzuela Y estamos muy contentas, somos tres hermanas de apellido Valenzuela Orgullosamente mexicanas y muy contentas de estar aquí en Oregon Pues estas son las pegajosas de Bustos Media Y estas son las de la Z 94.3 Vámonos al tercer lugar, él es el Bebeto Paisano Con este tema que se llama Lo Legal Y en segundo lugar nada más y nada menos que Voz de Mando con Y Ahora Resulta Y en la gran posición número uno está, si puedes perdonarme, de Saúl el Jaguar Bueno estas son las pegajosas pero ahora de la grande 1520 y 93.5 Pues vámonos al número tres, él es el cantautor Horacio Palencia Con este tema que se llama ¿Qué pensabas tú? Y tú me haces sentir como pez en el agua En segundo lugar la arrolladora Banda Limón Como pez en el agua Estoy muy contenta, me desmayé de la emoción porque ¿qué creen chicas? Estamos en el número uno En las pegajosas de la grande Con el video no tengo ganas de perdonar Ahí se los dejamos Fue un gusto estar aquí con ustedes en las pegajosas de Bustos Media en cita con Nelly Y les recordamos que esta noche estaremos en la Igual Azul de Beaverton Así que no se lo pueden perder, ahí vamos a estar Muchísimas gracias por este lugar, por este primer lugar Sus amigas ¡Las Valenzuela!